Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gustó, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puede ser fiel Me dejaste mareando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que el amor me muera Traicionera, en mi vida fui su pasadera Mentirosa, no me importa que el amor te muera Mentirosa, no me importa que el amor te muera Vives bailando reggaeton, ton, ton Y no te importa para nada lo que siente el corazón Solo te importa el pantalón, ton, ton Y se te nota desde lejos tu maléfica intención Y mira no es tan fácil, enamorarme nunca fue tan fácil Cuando te acercas no es fácil Y es que la vida se volvió difícil solo por ti Si me dices que me amas no te voy a creer No, tú me dices que me quieres y no puede ser fiel No, me dejaste mareando solo y triste mujer No, te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que el amor me muera Mentirosa, traicionera, en mi vida triste pasadera Mentirosa, no me importa que el amor te muera Mentirosa, no me importa que el amor te muera No, tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gustó, no te acerques así Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que el amor me muera Traicionera, en mi vida triste pasadera Mentirosa, no me importa que el amor te muera Mentirosa, no me importa que el amor te muera Mentirosa, no me importa que el amor te muera Mentirosa, no me importa que el amor te muera